El Partido Popular ve insuficiente que, como pretende el alcalde, el Cine Central se quede como Conservatorio Superior de Música. Los populares consideran que pueda acoger más actividades culturales. El próximo lunes el banco decidirá quién se queda con el Cine Central. Los interesados son el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma. Ambos han presentado sus propuestas para hacerse con el inmueble de la Plaza del Lago. Desde el consistorio, el alcalde apuesta por que sea sede del Conservatorio Superior de Música para que los alumnos no tengan que desplazarse a Murcia. Desde el Partido Popular de Cartagena creen que ese uso es insuficiente. A mí no me parece mal, pero me parece insuficiente, me parece poco ambicioso. Yo creo que el proyecto que desde el Gobierno Regional se ha contado es mucho más ambicioso. Estamos hablando de generar un nuevo centro cultural, espacio de referencia regional, en el que se haga no solo un conservatorio, no solo música clásica, sino que se haga teatro, que se haga danza, que se haga baile, exposiciones, pintura, escultura. Segado considera que el Cine Central debe ser algo más que un espacio para la cultura. Sino como una punta de lanza para el desarrollo de todo un casco histórico, para la recuperación del casco histórico. Tiene que ser un lugar que tenga vida 24 horas al día. Tiene que ser un espacio que nos sirva para rehabilitar o dar un impulso a toda una zona que necesita de inversiones desde las instituciones públicas. Confía en que el Gobierno Regional se quede con el edificio.